¡Gracias! Bueno, pues ya nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde este fin de semana y bueno, donde lamentablemente las autoridades policiales se movilizaran tras el reporte de un robo con violencia justamente en el fraccionamiento Hacienda Real del Caribe en la avenida Ciénaga y bueno, donde en esos momentos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública prácticamente ya tienen acordonada el área, pues lamentablemente dos personas fueron encontradas maniatadas y con signos de violencia en el interior de un país. Una de estas viviendas, agentes de la policía Quintana Roo fueron activados hace unos momentos luego de que se emitiera el número de emergencia un robo y bueno, pues lamentablemente el informante refería que había encontrado a sus padres y posiblemente había sido un asalto. Hasta el momento las autoridades no han ventilado mayor información, lo cierto es que estas dos personas fueron encontradas justamente en una vivienda y bueno, pues al parecer un familiar cercano fue quien realizó esta denuncia y bueno, pues lamentablemente pues esto es lo que sucedió donde dos personas perdieron la vida justamente aquí en la región 201. Cabe mencionar que hoy se estaba tratando un día tranquilo, ha habido accidentes sin mayores incidencias, lo cierto es que las autoridades policiales pues pensamos que este puente largo íbamos a tener un saldo blanco, pero todo apunta a ser de que estas personas pues aparentemente pudieron haber muerto por arma blanca. Hasta el momento no ha llegado personal pericial, lo único que ha llegado unos agentes de la Fiscalía General del Estado y bueno, pues estamos en espera de que arriben más autoridades para las diligencias correspondientes. Cabe mencionar que hasta el momento había paramédicos de la Cruz Roja, atendieron a dos personas, un jovencito y una señora y bueno, pues aparentemente presentan crisis nerviosa, pues posiblemente ellos fueron los que se llevaron el susto de su vida al encontrarse a sus familiares ya sin signos vitales. Hasta el momento es lo único que tenemos de manera preliminar, así que vamos a esperar cómo van transcurriendo los minutos para que las autoridades puedan a ver si pueden proporcionar mayor información sobre este hecho. Lo cierto es de que dos personas fueron encontradas sin vida, maniatadas en el interior de una vivienda en el fraccionamiento Haciendas Real del Caribe en la región 201. Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo y bueno, pues ustedes están viendo a través de sus pantallas elementos de la Secretaría de Seguridad Pública prácticamente ya cordonaron el área desde el momento de su llegada. Pues al ver la lamentable escena, bueno, pues no es para menos y sobre todo que hasta el momento no se ha confirmado si las heridas que presentan son por arma de fuego o por arma blanca. Hasta el momento se maneja de manera preliminar que pudieron ser víctimas de un asalto, un robo y bueno, pues ya las autoridades serán las indicadas en realizar dichas diligencias para poder conocer cómo ocurrieron los hechos y sobre todo por qué sucedió este lamentable incidente. Bien, pues con estas imágenes me despido. Hasta el momento vamos a esperar que lleguen personal pericial, más agentes para ver qué información va a trascender. Así que muy pronto lo podrá ver a través de la página www.meganews.mx. Por mi parte eso es todo. Esto es lo que está registrando en el municipio Benito Juárez. Dos personas fueron encontradas sin vida, maniatadas en su propia casa. Hasta el momento no hay detenidos. Lo cierto es que las autoridades obviamente ya se movilizaron al lugar. Así que vamos a esperar la evolución de las investigaciones de los agentes ministeriales. Bien, pues con estas imágenes me despido. Por mi parte eso es todo. No me desconecto. Nos vemos en la siguiente transmisión.